La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me alegra encontrarme con todos ustedes celebrando esta Eucaristía de Acción de Casas desde la serenidad y el optimismo que el Espíritu Divino da en abundancia a quienes creen y siguen a Jesús a quienes lo siguen también hoy en este tiempo difícil, en esta época que desafía tomar conciencia de nuestra identidad, de nuestra vocación, de nuestro ser Iglesia, a darnos cuenta de quienes somos ¿Y qué estamos llamados a realizar? Nos encontramos reunidos para agradecer a Dios por los primeros cinco años de vida de esta diócesis y esto quiere decir que estamos aquí para dirigir nuestra mirada cristiana a Jesús la luz que brilla en medio de la oscuridad que muchos quisieran imponernos hoy que estamos aquí abriendo nuestros corazones a Dios y a los hermanos y para confirmar nuestra opción de ser efectiva y eficazmente piedras vivas del templo santo de Dios bien unidas a Jesús, bien unidas a Jesús y en la comunión, bien unidas entre nosotros pero, ¿quiénes somos nosotros? que como joven iglesia particular, convocada en torno a su obispo, ofrece su acción de casa a Dios Padre, la respuesta nos da la palabra sumida en la fe somos aquellos que por el marotismo han sido transformados en Hijo de Dios somos el pueblo de Dios conformado por personas con temperamentos y caracteres diversos pero como una común identidad, una común vocación aquella de ser y la de ayudar a ser, como dice San Pablo el edificio que se va levantando bien en el esculto para formar el templo santo de Dios por medio del Espíritu Santo, sobre el cimiento de los apóstoles del que Cristo es la piedra angular nuestro ser y dignidad reside, por tanto, en ser hijos e hijas de Dios y en formar así como una total consecuencia un pueblo conformado por hombres y mujeres libres para Dios un pueblo sacramento universal de salvación es decir, la iglesia en el lenguaje cristiano desde siempre se ha hablado de la iglesia y de las iglesias y es que si bien la iglesia de Dios es una y no hay más que un solo pueblo de Dios un solo rebaño bajo un solo pastor esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de los cielos que unidas a sus pastores reciben también en nombre de iglesias en el Nuevo Testamento así lo decían la constitución del Vaticano II sobre la iglesia lo menció comunidades que son porción del pueblo de Dios que se confía en lo mismo para que apacenta con la cooperación de su desnivel otro documento del Vaticano II de este modo la iglesia de Cristo que en el Ingenio profesamos una santa católica y apostólica se hace presente y obedece en la particularidad en la diversidad de personas con los tiempos y lugares como ser una viva en la cual se encuentra presente todo el misterio vital del cuerpo único de la iglesia abierta hacia todos lados por los brazos y los brazos de la comunión comunión que se da gracias a la fe y al bautismo a la acción eficaz del Espíritu Santo y a la verdad del Evangelio tenía poco conocimiento ante todo en la Eucaristía pero también el Episcopal que a través de los siglos se perpetúa por la sucesión apostólica es esto precisamente lo que hoy San Pedro nos recuerda la palabra de Dios por medio del apóstol San Pedro diciendo no son ustedes extranjeros ni albenizos son ciudadanos de los santos y permanen pertenecen a la familia de Dios porque han sido identificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús que podemos decir nosotros está siempre vivo y presente en la Eucaristía la pierna angular pero el edificio no se construye solo con la pierna angular y los siguientes necesitan más lo dice el mismo San Pedro añadiendo que sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios en la construcción por tanto del gran templo de Dios que se edifica en el Espíritu Cristo resucitado es la piedra angular los apóstoles son los siguientes y nosotros los bautizados las piedras de este mismo templo pero no piedras muertas o indiferentes sino piedras vivas de fe de esperanza de amor de la vida de Dios y de la gracia que nos es dada como la fe decía el Agustín los hombres como tablas y piedras tomadas de bosques y montes tallados labrados y escuadrados pero solo se convierten en casa de Dios cuando se unen unos a otros mediante el amor cuando los creyentes se unen entre sí dentro de un cierto orden justo poniéndose y combinándose no hay peligro de que se desflore esta figura de la Iglesia como construcción santa de Dios nos ayuda a comprender queridas hermanas y hermanos el significado de la celebración de este día y a comprender lo que comporta nuestra participación en ella porque si estamos aquí no es solo para celebrar un hecho vinculado con el tiempo si bien significativo sino sobre todo porque nos sentimos queremos ser piedras vivas y santas del templo de Dios y esto sin duda es algo muy importante porque no pocos cristianos parecen no sentirse piedras vivas en la edificación de su propia existencia ni mucho menos en la construcción de la Iglesia comunidad gran de amor y de una civilización de la Iglesia y de la Iglesia estos diciendo tener fe raramente se acerca a los sacramentos han hecho de su práctica religiosa algo espermático y rutinario y haciendo así muchos se dejan tristes y fácilmente arrastrados por quienes utilizando mentiras y antimañas nos alejan de la verdad y de la fe en Dios y en consecuencia también de la Iglesia que gran daño causa al bautizado el desinterés la indiferencia o el descuido de su vida de relación con Dios que gran daño pues haciendo así es imposible que pueda percibir su propia pertenencia a Cristo y a la Iglesia como algo existencial es imposible lograr ser verdaderamente cristiano porque cristiano quiere decir ser partizado pero además significa que se sigue a Cristo que se está con Él se le escucha se le invita y se le obedece en una palabra una palabra ser cristiano quiere decir ser de con Él Cristo Jesús viviendo en un permanente proceso de conversión profunda de nuestro corazón para que el bautismo que nos hizo luz del mundo y sal de la tierra nos transforme realmente y entonces la pregunta ¿quiénes somos nosotros? la respuesta es clara somos los partizados con vocación a la santidad somos los llamados a ser tierras vivas en la construcción santa del templo vivo de Dios indisolublemente unidos a los sucesores de los apóstoles de Cristo su pie triangular somos el pueblo de Dios que vive y se nutre de la eucaristía y de la palabra escuchada y proclamada permanentemente a los hombres invitándolos hacer también ellos de las vidas conociendo a Jesús en la iglesia y como iglesia y permaneciendo unidos a él como los sarmientos permanecen unidos a la vida porque así el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo sino permanece unidos en la vida así tampoco ustedes si no permanecen en mí porque separados de mí nada puede hacer queridos hermanos y hermanas este es es el tiempo de la nueva evangelización y de la visión continental tiempo de vivir la fe de testimoniarla y de transmitirla en toda su pureza y riqueza para ello es que el Señor nos nos ha elegido y amado para seguirlo conocerlo amarlo y también para proclamarlo elección y envío dos movimientos que respectivamente parten de Dios y conducen a Dios en Cristo Jesús dos movimientos que se dinamizan y robustecen uno al otro de Jesús al hombre del hombre amado a la manera de Jesús a Cristo como el Padre me ama así los amo yo permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros permanecer por tanto unidos a Cristo en Cristo como el Sarmiento a la vid formando una sola cosa así sostenidos por él y en él los miembros podemos sostenernos juntos en comunión ante los embates de la vida podemos ayudarnos a crecer en vida Dios sabe transformar en amor incluso las cosas difíciles y agobiantes de nuestra vida pero es necesario que permanezcamos siempre unidos a Jesús que permanezcamos unidos a Cristo y en Cristo en nuestra vida en nuestra vida profesional en nuestra vida religiosa en nuestra vida sacerdotal para que nuestra vida no se consuma infructuosamente y para que demos frutos de vida eterna en nuestro propio hogar en la formación de la familia en la educación de los hijos en la vida eclesial y social en la construcción de un mundo mejor en el esfuerzo por aliviar los sufrimientos de los demás en el apostolado en el llevar los hombres y mujeres a Dios hoy que la cultura fomenta tanto el individualismo y el relativismo ante el altar del sacrificio a punto de recibir como alimento el cuerpo del Señor asumamos el compromiso de cuidar que la identidad humano cristiana no sea pisoteata ni ofendida de luchar por eliminar de la sociedad de las familias y de los individuos todo aquello que ofende su dignidad o viola sus derechos fundamentales de ser mensajeros de la misericordia de Dios que es amor permitiendo que ella nos abrace a nosotros mismos y por ello oremos y trabajemos pues cuanto más como decía el Padre Francisco cuanto más nos unamos a Jesús con la oración la Sagrada Escritura la Eucharistía los sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia con la fraternidad vivida tanto más crecerá en nosotros la alegría de colaborar con Dios al servicio del reino de misericordia y de verdad de justicia y de paz y la cosecha será abundante y en la medida de la gracia que sabremos acoger con docilidad en nosotros encomendémonos queridos hermanos y hermanas a Santa María de Guadalupe nuestra Madre bendita patrona de esta diócesis que ella modelo de comunión eclesial en la unión con Cristo y los apóstoles interceda ante su Hijo por nosotros que sea ella quien sostenga e impulse los esfuerzos que ustedes pastor presbíteros consagrados agentes de pastoral y laicos llevan a cabo para lograr que la diócesis de Tenancingo sea morada de Dios escuela de comunión de oración de caridad un pueblo que en la fidelidad camina al encuentro del Señor aferrando fuertemente las manos de todos especialmente las de quienes habitan las periferias existenciales ofreciéndoles la palabra la vida la ternura de Cristo Jesús el Salvador de todo el hombre y de todos los hombres y poniendo nuestra existencia toda en el corazón de Jesús nuestra verdadera vid pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser discípulos que realmente creen y siguen a Jesús en todo momento que nos ayude a vivir como hijos de Dios y como eficaces piedras vivas y despierte en todos y cada uno un vivo ardor misioneros hermanas hermanos que el Señor les bendiga a todos bendiga a sus familias a sus niños jóvenes adultos a los enfermos a quienes sufran a quienes se encuentran solos que el Señor bendiga a todo el amado pueblo que peregrina en Tenancingo felicidades a todos amén con el Espíritu Santo de la Nación y las que la Nación se encuentran sobre el